El caso PEP y tu empresa. Hola Olito, mi nombre es Pedro Toledo y ayudo a las empresas a mejorar. Soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de Asesoría Toledo. Por fin una asesoría digital de calidad. Pues sí, hoy vamos a hablar de El caso PEP y tu empresa, con una reproducción aquí de la UEFA Champions League, un poco chapucera, parece mentira que sea del Real Madrid y que esté acostumbrado a ganarla de vez en cuando. Bueno, aprovecho para decir que evidentemente esto es un vídeo sobre empresa y espero no molestar a nadie con esta afirmación. De hecho, me llevo bien con personas que no son de este equipo y de hecho voy a hablar de una persona que para muchos es denostado, como es el caso de PEP Guardiola y que para mí es digno de admiración. Voy a hablarlo desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué es digno de admiración? Porque para mí, con independencia de sus defectos que pudiera tener, sus ideas, etcétera, etcétera, yo a lo que me baso es a la implicación que pudiera tener y la traslación al mundo de la empresa que pudiera tener el caso de PEP Guardiola. ¿Por qué? Porque es una persona que ejerciendo su trabajo y como organiza todo su equipo, lo hace con un sistema. Sistema que ha demostrado, tanto en el FC Barcelona como en el Bayern de Múnich, como ahora en el Manchester City, que es un sistema que funciona y que incluso ha ido adaptando poco a poco al entorno que tiene, sin ir más lejos en el caso de este año, que tenía a un rematador como es Haaland y ha cambiado por completo ese sistema. Lo ha adaptado, ha sabido adaptarse a la maquinaria, con perdón de que estoy comparando a una persona con una máquina, pero al fin y al cabo es un inmovilizado para un equipo de fútbol, que pone a su disposición la empresa, sí que se gasta un dineral, etcétera, etcétera. Pero ha adaptado ese sistema para ganar e incluso defendiendo. Antes lo hacía más con balón, más toque, toque, toque. Ahora, en este caso, incluso en la final, el Inter de Milán tuvo sus opciones, pero ha demostrado que tiene un sistema, que lo tiene estructurado, que cada jugador sabe lo que tiene que hacer, tiene como un manual de instrucciones en el cual se le dice de pe a pa todo lo que tiene que hacer y cuando todo es hasta la comida, las horas que tiene que comer, exactamente todo. Pues eso es lo que necesitamos muchas veces y lo que trabajamos en nuestro servicio de consultoría con nuestras empresas. ¿Por qué? Porque evidentemente consideramos que es lo necesario para que una empresa con un sistema que se adapte a que a los recursos humanos que tenga, los recursos materiales en el entorno en el que esté, pueda trabajar, pueda funcionar, pueda crecer y pueda que hacer que tú, empresario o empresaria, tengas una vida colgada y no estés, como comentaba en el vídeo de ayer, deseando de marcharte a trabajar, a reponer lineales en un supermercado. Por tanto, te diría que contactes conmigo en pedro arroba asesoría toledo. Asesoría toledo, por fin, una asesoría digital de calidad. Y nada más, para terminar, recuerda que la fuerza te acompaña. Uy, como no me he despedido, voy a contar un chiste igual que ayer, un chiste tonto del día. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es una impresión mía? Y ahora sí, para terminar, recuerda que la fuerza te acompaña.